comenzamos muy buenos días mi gente de facebook integran estoy presentándole esta nissan pathfinder 2018 pocas millas 16 mil millas tres filas de asientos para que la vean definitivamente la uva es otra cosa y estamos por debajo de los 33 995 2018 tres filas de asientos vamos para el próximo para que tenga la oportunidad de verlos también oye me tengo un camry blanco 2017 este en la caja anterior tiene por 40 mil millas lo que tiene corridas nada más así que ven a verlo vas a llamarme al 7 7 5 26 89 18 también tengo los jeeps los jeeps por debajo de los 28 995 mirarismo está marcado para 29 995 2017 tengo también la razón tengo los guías tengo la nissan es por la nissan robes por tengo los jetas tengo los corolla de corolla tengo varios de que a ríos que o ríos los más dados vienen para allá que amplia variedad tenemos aquí definitivamente que llamarte a 7 8 7 56 89 18 para que vean todo este inventario oye me toca este carro es 2018 esto es un nissan versa 2018 con bien poquititas millas tienes que verlo también toyota yary toyota yary 2017 poquititas millas y este carro está por debajo de los 14 9 95 corolla y el cuatro puertas que viene full power tienes que verlo ok tenemos también al lado de acá que estos son los especiales de la semana vienen para acá tres cilindros y la mini cooper mini cooper ok mira mira esto mira esto mira esto oye corolla tenemos por hoy aquí nissan oye muchos de estos autos por debajo de los 14 mil 995 por ejemplo este toyota yaris está en 13 9 25 2016 tengo te todo yo esta corolla oye me mira qué lindo este tengo un corolla tipo el 2017 oye me es aro culpado para windows power lock oye me super super barato este carro estamos hablando que este coro y este los 19 500 19 500 tengo el nene de la caceronda accord sport llama para esta unidad que tengo un buen precio máxima de esto tengo como 3 oye me tienen garantías tienen servicio el carro que está bien bien bonito el camarón chevro le camarón bello también eso definitivamente oye me tengo este cambridge negro un ese y cuatro cilindros está espectacularmente lindo tienes que venir a verlo oye me estos carros se están dando por debajo de los 25 9 25 oye me tengo las nissan frontier tengo una caja larga cabina sencilla oye me motor de la casa motor es una bestia de guagua tienen que llamar al 7 8 7 5 26 89 18 o 5 30 9 1 9 4 miren para acá tengo otro más por acá tengo una nissan pues 7 pasajeros que esto es otra cosa definitivamente esta nissan pues vamos a trabajarla para que todo aquel que quiera llevar a su familia a pasear puede hacerlo oye me mira la nissan road tengo la tucson tengo otra rafoval las tengo muy buen precio oye me tengo este explorer una una escape escape con 289 pago mensual que sube filetito bisque oye me rafoval esta uva es importada también todas son importadas oye me tengo esta mx 5 oye me estaba vida sería un súper buena un pago 225 tengo la nissan kit no la compré nueva si la tengo que usaba hoy en buen precio mira era para acá para que ustedes vean esta uva está en 19 995 2018 tienes que venir a ver esta guagua nissan kit oye me tengo un mini cooper el s este carro está espectacularmente lindo tiene que ver la nissan infiniti 50 definitivamente está espectacular bien bonita oye me esto es una u30 motor 2 litros 2017 importadita tiene que venir a verla la venta de la venta pero un게 7 6 7 8 9 10 10 9 10 10